El cantante colombiano Maluma se dijo listo para volver a la próxima edición de La Voz México. Hace unos minutos, en su cuenta de Instagram, el intérprete de Felizelos 4 publicó una fotografía relacionada con el reality de Televisa. Aparece frente a una V. Estoy listo, escribió el intérprete además de usar el hashtag almohadilla tan Maluma. El Universal publicó en su alfombra roja de hoy que Maluma ha conquistado en los foros de Televisa, pues saluda a todos sin distinción. Más noticias en MSN Polémica por el nuevo actor que interpretaría a Luis Miguel leyendo su urbanas y misterios sobre la vida de Luis Miguel, Fuente, Sobubis.